Y a ti llamó a Siva y le preguntó ¿Hay alguien de la casa de Saúl a quien yo puedo ayudar? Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán Quiero hacer misericordia honrando su amistad Y Siva le respondió, ah, existe uno mi señor Que habita en Lodeba, tierra de tristeza y dolor Donde reina la maldad y la miseria es realidad Es una tierra sin sueños señor, lugar o de pavor David pregunta Siva, háblame más de este hombre Por favor ya dígame su nombre Señor, le llámame Pibosé, mas él no puede andar Es inválido señor, no se puede ni arrastrar Manda llamar a este hombre, que con él yo quiero hablar Y le llamé Pibosé, y el rey lo mandó a llamar Y mirándole a los ojos le dijo estas palabras Lo que era tuyo Lo que era tuyo te devolveré Voy a restituir Lo que en la vida te robó El último en la casa de Saúl Ya no se era más aquel A quien nadie le da valor Vas a vivir en la casa del rey Vas a comer en la mesa del rey Vas a vestir las ropas del rey Vas a sentarte al lado del rey La miseria nunca más conocerás El rey te mandó a llamar El rey te mandó a llamar El rey te mandó a llamar en esta hora Y escucha bien lo que él quiere decirte En este momento Lo que era tuyo te devolveré Voy a restituir Lo que en la vida te robó El último en la casa de Saúl Ya no se era más aquel A quien nadie le da valor Vas a vivir en la casa del rey Vas a comer en la mesa del rey Vas a vestir las ropas del rey Vas a sentarte al lado del rey La miseria nunca más conocerás Un adiós a lo de bar Tú vas a dar Tu vida nunca más será igual El rey te mandó a llamar Escucha bien lo que te di El rey te mandó a llamar Todo lo que el enemigo te robó hoy El color devuelve el ciento por uno El rey te mandó a llamar El rey te mandó a llamar El rey te mandó a llamar Dios rechaza oración Oración es alimento El rey te mandó a llamar Nunca vi un justo Sin respuesta O quedar en sufrimiento Basta solamente Basta solamente Esperar Lo que Dios irá a hacer Cuando Él levanta sus manos Es hora de denunciar Es hora de denunciar Tú alabas Simplemente alabas Estás llorando alabas En la prueba alabas Estás sufriendo alabas No importa alabas Alabas En el suchará Dios va al frente Abriendo camino Quebrando cadenas Sacando espinas Manda sus ángeles Contigo luchar Él abre puertas Nadie puede cerrar Él trabaja Para los que confían Camina contigo De noche y de día Levanta tus manos Tu victoria llegó Comienza a cantar Y alaba a Dios 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 Quien te necesita Entender Lo que Dios está hablando Cuando Él queda en silencio Es porque está trabajando Basta solamente Esperar Lo que Dios irá a hacer Cuando Él Cuando Él siente a sus manos Es hora de vencer Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Simplemente alaba Alaba a Dios Escúchala Él se escuchará Dios va al frente Abriendo camino Quebrando cadenas Sacando espinas Manda sus ángeles Contigo luchar Él abre puertas Nadie puede cerrar Él El bravada Para los que confían Camina Contigo De noche Y de día Levanta tus manos Tu victoria Llegó Comienza a cantar Y alaba a Dios 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 Y alaba a Dios Necesito aprender algo aquí Necesito aprender un poco ahí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Si una puerta se cierra aquí Otras puertas se abren ahí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no va a tu sol Y no estoy solo porque Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no va a tu sol Y no estoy solo porque Dios cuida de mí Si en mi vida no hay dirección Yo tomaré una decisión Yo sé que existe alguien Que me ama Mi mano Él sostendrá Si una puerta se cierra aquí Otras puertas se abren ahí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no va a tu sol Y no estoy solo porque Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no va a tu sol Y no estoy solo porque Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no va a tu sol Y no estoy solo porque Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no va a tu sol Y no estoy solo porque Dios cuida de mí 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 Jesús cuida de mí Jesús cuida de mí Dios cuida de mí En el mar callar, en el momento que la tempestad te quiera hundir Él viene con toda autoridad y manda a calmar Él es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel Caminar por entre las alas del mar rojo Hice un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria Cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar Llama a este hombre con fe, sólo él abre el mar Hermano, no tengas temor, si detrás viene el faraón Al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar Llama siempre a este hombre que te va a ayudar En la hora más difícil es cuando él te ve Llama siempre a este hombre que tiene poder Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar Y si pasas por las aguas no te ahogarás Hasta como Israel que el mar atravesó Y en el nombre del Señor el himno de victoria Del otro lado cantó Cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar Llama a este hombre con fe, sólo él abre el mar Hermano, no tengas temor, si detrás viene el faraón Al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar Llama siempre a este hombre que te va a ayudar En la hora más difícil es cuando él te ve Llama siempre a este hombre que tiene poder Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar Y si pasas por las aguas no te ahogarás Pasa como Israel que el mar atravesó Y en el nombre del Señor el himno de victoria Del otro lado cantó Del otro lado cantó Del otro lado cantó Del otro lado cantó Él es Jehová, Dios de la creación Él es Jehová, Dios poderoso Él es Dios fuerte, la roca eterna Él es Jehová, tu Dios, tu sanador Él es el gran yo soy, el Dios de Abraham Jehová Shalom, el Dios de paz yo soy El Dios de Israel, su rey eterno Él es Jehová, tu Dios, tu sanador Canta aleluya, canta aleluya Canta aleluya, canta aleluya Él es Jehová, Dios poderoso Él es Jehová, tu Dios, tu sanador Él es tu proveedor, Jehová Shire El Dios de salvación, Dios del Mesías Que entre nosotros testificó de Él Él es Jehová, tu Dios, tu sanador Canta aleluya, canta aleluya Canta aleluya, canta aleluya Él es Jehová, Dios poderoso Él es Jehová, tu Dios, tu sanador Él es Jehová, tu Dios, tu sanador Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya Él es Jehová, tu sanador El Dios de salvación, Dios del Mesías, que entre nosotros testificó de Él. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es Jehová, tu sanador. Él le enseñó sobre subir de mañana. Y dijo al mar, solo puedes llegar hasta aquí. Él le enseñó a la luna, esconderse hasta la noche. Yo sé que mi Cristo vive. Toda su creación negrada y mi alma clara. Yo sé que mi Cristo vive. El mismo Dios que creó el universo Corre hacia el débil, el cansado y el caído. Y estas tiernas manos que siempre me sostienen A la muerte y al infierno conquistó. Yo sé que mi Cristo vive. Yo sé que mi Cristo vive. Yo sé que mi Cristo vive. Y se que mi Cristo vive. Y mis pecados me perdonó. Él vive. Y por siempre proclamó. El precio de mi pecado, su vida fue pagado Pero el vive hoy y la duda vacía está Yo sé que mi Cristo vive Yo sé que mi Cristo vive Toda su creación negra Y mi alma clama Yo sé que mi Cristo vive Yo sé que mi Cristo vive Yo sé que mi Cristo vive Yo sé que yo sé que yo sé Que mi Cristo vive 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 Se sienta a mi lado, me abrazo, me da Y me dice papi, le contesto que es Con su almohadita se recuesta a mí Y me dice papi, yo quiero ser como tú Lo acuesto en su cama y un beso le doy Apagando las luces hago una oración Que cuando él crezca él vea en mí Un padre que vive para Dios Señor yo quiero ser como tú Porque quieres ser como yo Yo quiero ser un buen ejemplo Que sus ojitos puedan ver Señor ayúdame a enseñarle Que pueda entender Yo quiero ser como tú Porque él quiere ser como yo Admito que tengo mucho que aprender Cometo errores, tú lo sabes muy bien Las presiones de la vida vienen sobre mí Necesito tu ayuda Solo lo voy a poder Me quiero esforzar y aprender más de ti Ser paciente y tierno y lleno de amor Porque él aprende de lo que ve Que tu imagen Señor Es lo que vea en mí Señor yo quiero ser como tú Porque él quiere ser como yo Porque él quiere ser como yo Yo quiero ser un buen ejemplo Que sus ojitos puedan ver Señor ayúdame a enseñarle Que pueda entender Que yo quiero ser como tú Porque él quiere ser como yo Quizás él mire a mí Diciendo a papi es el mejor Pero es porque estoy aprendiendo De mi Padre celestial Señor yo quiero ser como tú Porque él quiere ser como tú Porque él quiere ser como yo Porque él quiere ser como yo Yo quiero ser un buen ejemplo Que sus ojitos puedan ver Señor ayúdame a enseñarle Señor ayúdame a enseñarle Que él pueda entender Señor ayúdame a enseñarle Y yo quiero ser como tú Porque él quiere ser como yo Porque él quiere ser como yo Y yo quiero ser como tú Porque él quiere ser como yo Señor ayúdame a enseñarle Señor ayúdame a enseñarle Señor ayúdame a enseñarle Que puedo entender Yo quiero ser como tú Yo quiero ser como tú Yo quiero ser como tú que sus ojitos puedan ver Señor, ayúdame enseñarle que puedo entender que yo quiero ser como tú porque él quiere ser como yo que yo quiero ser como tú porque él quiere ser como yo 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 Estoy cambiando mi tristeza Estoy cambiando mis temores Por la alegría del Señor Por la alegría del Señor Estoy cambiando mi enfermedad Estoy cambiando mi dolor Por la alegría del Señor Por la alegría del Señor Fuera la tristeza puede durar toda la noche La alegría del Señor viene al amanecer Fuera la tristeza puede durar toda la noche La alegría del Señor viene al amanecer Estoy cambiando mis problemas Estoy cambiando mis ansiedades Por la alegría del Señor Por la alegría del Señor Estoy cambiando mis fraquezas Estoy cambiando todo lo que tengo Por la alegría del Señor 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 Estoy cambiando mis fraquezas Estoy cambiando todo lo que tengo Por la alegría del Señor Por la alegría del Señor Sí, a ver Sí, a ver Sí, a ver Sí, a ver Viene al amanecer Fuera la tristeza Puede durar toda la noche La alegría del Señor Viene al amanecer David llamó a Silva Y le preguntó ¿Hay alguien de la casa de Saúl Quien yo puedo ayudar? Recordándome del pacto Que hice con mi amigo Jonatán Quiero hacer misericordia Honrando su amistad Y Silva le respondió Ah, existe uno mi Señor Que habita en lo demás Tierra de tristeza y dolor Donde reina la maldad Y la miseria es realidad Es una tierra sin sueños Señor Lugar o de pavor David pregunta a Silva Háblame más de este hombre Por favor ya dígame Su nombre Señor Se llama Mefibosé Mas él no puede andar Es inválido Señor No se puede ni arrastrar Manda a llamar a este hombre Lo que con él Que con él yo quiero hablar Y le ame Pibosé Y el rey lo mandó a llamar Y mirándole a los ojos Le dijo estas palabras Lo que era tuyo te devolveré Voy a restituir Lo que la vida te robó El último en la casa de Saúl Ya no te era más aquel A quien nadie le da valor Vas a vivir en la casa del rey Vas a comer en la mesa del rey Vas a vestir las ropas del rey Vas a sentarte al lado del rey La miseria nunca más conocerás Un adiós a lo de bar Tú vas a dar Tu vida nunca más será igual El rey te mandó a llamar El rey te mandó a llamar en esta hora Y escucha bien lo que él quiere decirte En este momento Lo que era tuyo te devolveré Voy a restituir Lo que la vida te robó El último en la casa de Saúl Ya no será más aquel A quien nadie le da valor Vas a vivir en la casa del rey Vas a comer en la mesa del rey Vas a vestir las ropas del rey Vas a sentarte al lado del rey La miseria nunca más conocerás Un adiós a lo de bar Tú vas a dar Tu vida nunca más será igual El rey te mandó a llamar Escucha bien lo que te digo El rey te mandó a llamar Todos los que el enemigo te robó hoy El color devuelve el ciento por uno El rey te mandó a llamar El rey te mandó a llamar Dios rechaza oración Oración es alimento Nunca vi un justo sin respuesta O quedar en sufrimiento Basta solamente de esperar Lo que Dios irá a hacer Cuando Él levanta sus manos Es hora de denuncer Oh, alaba Simplemente alaba Está llorando, alaba En la prueba, alaba Está sufriendo, alaba No importa el alaba Alabanza en el suchará Dios va al frente abriendo camino Quebrando cadenas, sacando espinas Manda a sus ángeles contigo luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos Tu victoria llegó Comienza a cantar Y alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Tente necesito entender Lo que Dios está hablando Cuando Él queda en silencio Es porque está trabajando Basta solamente esperar Lo que Dios irá a hacer Cuando Él siente sus manos Es hora de vencer Es hora de vencer Oh, alaba Simplemente alaba Está llorando, alaba En la prueba, alaba Está sufriendo alaba No importa alaba No importa alaba No alabanza en el suchará Dios va al frente abriendo camino Quebrando cadenas, sacando espinas Manda a sus ángeles contigo luchar Él abre puertas Él abre puertas, nadie puede cerrar Él abre puertas, nadie puede cerrar Él es bravada para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar Y alaba a Dios 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 Cantanarte yo, y alabar mío Necesito aprender un poco aquí, necesito aprender un poco aquí Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí, yo amo su casa Y no ando solo, y no estoy solo porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí, Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí, yo amo su casa Y no ando solo, y no estoy solo porque Él es quien cuida de mí Si en mi vida no hay dirección, yo tomaré una decisión Yo sé que existe alguien que me ama, mi mano Él sostendrá Si una puerta se cierra aquí, si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí, Dios cuida de mí, Dios cuida de mí Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí, yo ando en su casa Y no ando solo, y no estoy solo porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí, yo ando en su casa Y no ando solo, y no ando solo, y no ando solo porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí, Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí, yo ando en su casa Dios cuida de mí, 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 Dios cuida de mí Descuida de mí ¿Quién es el hombre que tuvo poder andar sobre el mar? ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento que la tempestad te quiera hundir Él viene con toda autoridad y manda a calmar ¿Quién es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel? Caminar por entre las aguas del mar rojo Es un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar Al otro lado con sus pies secos pudieron cantar el himno de victoria Cuando tú estés frente al mar Y lo tengas que atravesar Llama a este hombre con fe Solo él abre el mar Hermano no tengas temor Si detrás viene faraón Al otro lado tú pasarás Y allí tú vas a entonar el himno de victoria Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar Llama siempre a este hombre que te va a ayudar En la hora más difícil es cuando él te ve Llama siempre a este hombre que tiene poder Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar Y si pasas por las aguas no te ahogarás Pasa como Israel que el mar atravesó Y en el nombre del Señor el himno de victoria Del otro lado cantó Cuando tú estés frente al mar Y lo tengas que atravesar Llama a este hombre con fe Solo él abre el mar Hermano no tengas temor Si detrás viene faraón Al otro lado tú pasarás Y allí tú vas a entonar el himno de victoria Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar Llama siempre a este hombre que te va a ayudar En la hora más difícil es cuando él te ve Llama siempre a este hombre que tiene poder Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar Y si pasas por las aguas no te ahogarás Pasa como Israel que el mar atravesó Y en el nombre del Señor el himno de victoria Del otro lado cantó Del otro lado cantó Del otro lado cantó Del otro lado cantó Él es Jehová Dios de la creación Él es Jehová Dios poderoso Él es Dios fuerte La roca eterna Él es Jehová Él es Jehová Tu Dios, tu sanador Él es el gran yo soy El Dios de Abraham Jehová Shalom El Dios de paz yo soy El Dios de Israel Su rey eterno Él es Jehová Él es Jehová Tu Dios, tu sanador Canta aleluya 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 Él es Jehová Dios poderoso Él es Jehová Tu Dios, tu sanador Tu Dios, tu sanador Él es tu proveedor Jehová Shire El Dios de salvación Dios del Mesías Que entre nosotros Testificó Él Él es Jehová, tu Dios, tu sanador Canta aleluya, canta aleluya Canta aleluya, canta aleluya Él es Jehová, Dios poderoso Él es Jehová, tu Dios, tu sanador Él es Jehová, tu Dios, tu sanador Él es Jehová, tu sanador Dios del Mesías, que entre nosotros testificó de Él Él es Jehová, tu Dios, tu sanador Canta aleluya, canta aleluya Canta aleluya, canta aleluya Él es Jehová, Dios poderoso Él es Jehová, tu Dios, tu sanador Canta aleluya, canta aleluya Canta aleluya, canta aleluya Él es Jehová, Dios poderoso Él es Jehová, tu Dios, tu sanador Él es Jehová, tu sanador Él es Jehová, tu Dios, tu sanador Él es Jehová, 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 tu sanador Y dijo al mar, solo puedes llegar hasta aquí Él enseñó a la luna, esconderse hasta la noche Y a la estrella con su mano, colocó Yo sé que mi Cristo vive Oh, yo sé que mi Cristo vive Toda su creación declara y mi alma clara Yo sé que mi Cristo vive Oh, el mismo Dios que creó el universo Corre hacia el débil, el cansado y el caído Y estas tiernas manos que siempre me sostienen A la muerte y al infierno conquistó Yo sé que mi Cristo vive Yo sé que mi Cristo vive Toda su creación declara y mi alma clara Yo sé que mi Cristo vive Yo sé que mi Cristo vive Mis pecados me perdonó Y el nombre de Dios que vive Y siempre he proclamado El precio de mi pecado Su vida fue pagado Me olvidé hoy Y la duda Así ya está Yo sé Que mi Cristo vive Yo sé Que mi Cristo vive Toda su creación Enclada Y mi alma clama Yo sé Que mi Cristo vive Yo sé Que mi Cristo vive Camina conmigo Toda su vida Yo sé Que mi Cristo vive No me dejes solo No me desaparas Yo sé Que mi Cristo vive Siempre, siempre está conmigo Toda su creación Que mi Cristo vive Yo sé, yo sé, yo sé Él vive Toda su creación 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y Siva! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!